Hola y bienvenidas a la Cloud del Scrap. Hoy os traigo mi interpretación del Take 5 Art de este mes. Los requisitos de este mes es color amarillo, usar al menos dos sellos, usar washi tape, usar pasta de textura y hacer salpicaduras. No tienen por qué ir en ningún orden específico. Esto se pone sobre la marcha y según nuestro proceso creativo. Voy a usar una página que va a ir directo a mi Young Journal y es una página que tiene un grosor importante, es gruesita y pues me parecía estupenda para esta página. Y aquí es donde me doy cuenta que no había cambiado la esponjita de la Distress y he hecho con la misma esponjita he dado a las dos tonalidades, pero bueno, no pasa nada. Es azul al fin y al cabo y no pasa nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.